Peña Show Peña Show Guadalupe, tierra mía, tierra de mi corazón Tú que tienes la alegría, yo te ofrezco esta canción Canción llena de alma, blanca tu muerte Tan linda es tu plaza de armas, tu iglesia San Agustín Los portales que tú tienes son estilos coloniales Su mujer está bonita, igual que sus arrozales En el cerro de la Virgen está la patrona santa A quien todo el pueblo pide que le des tu bendición En el cerro de la Virgen está la patrona santa A quien todo el pueblo pide que le des tu bendición Producciones San Esteban Guadalupe Guadalupe, tierra mía, tierra de mi corazón Canción que nace del alma, blanca como el jardín Tan linda es tu plaza de armas, tu iglesia San Agustín Los portales que tú tienes son estilos coloniales Su mujer está bonita, igual que sus arrozales En el cerro de la Virgen está la patrona santa A quien todo el pueblo pide que le des tu bendición En el cerro de la Virgen está la patrona santa A quien todo el pueblo pide que le des tu bendición